¿Qué es la gente joven que aún queda en el chat? Bueno, Raimundo no está porque no podía estar en estos momentos, pero también me refiero a él. Gracias por teneros aquí, ha sido un honor. Yo creo que vivificar lo que es en realidad la identidad del pueblo dominicano, analizarla y tenerla presente y que la gente joven, la juventud, sepa de dónde vienen esas señas de identidad, yo creo que es muy importante y espero que iniciativas como esta, este seminario, se puedan repetir en un futuro. Así que cualquiera que quiera comentar algo puede activar su audio y directamente decir unas palabras con total libertad. Cinco minutos y ya nos iríamos. Bernarda, ¿quieres decir algo? Has activado el audio. Estoy realmente muy bien impresionada con todo lo que he escuchado y de acuerdo contigo una clase magistral que dio el Fernando o Fernando. Tenemos que retirarme porque me están procurando. De manera que estamos en contacto y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo grande a todos. Bueno, buenas tardes. Hola, Pedro. ¿Se puede? Sí. Pues nada, agradezco infinitamente esta participación, la invitación que me llegó a través de EGO. Es verdaderamente para felicitar a los organizadores y los participantes. extremadamente interesantes, una lucha universitarios y los participantes. de nuestros ancestros ameríos y los participantes. Unas identidades. Unas identidades que han sido elaborándose y todavía no sabemos muy bien quiénes somos. Pero estos trabajos. Pero estos trabajos nos ayudan y es muy importante que políticos se empoderen de la problemática cultural, lo que es tan difícil ya que obedece a una mentalidad eurocéntrica dominante. Y es que todavía nos seguimos discriminando y todos los que han participado lo han dicho, discriminando nuestros orígenes y nuestra verdadera identidad. Muchas gracias y seguimos adelante. Hasta luego. Muchas gracias por su presencia y sus aportaciones en el chat. Gracias. 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 Así que por mi parte eso es todo, os envío un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.